Un, dos, tres... Un, dos, tres... Y por descansar se sienta debajo de unos laureles. Y por descansar se sienta debajo de unos laureles. Y ella traía unos papeles con la historia de su vida. Y mientras iba leyendo se iba quedando dormida. Y mientras iba leyendo se iba quedando dormida. Era de monte y de piedra la casa donde habitaban. No la pintaran pinceles tan linda como ella está. No la pintaran pinceles tan linda como ella está. Pobrecita la pastora que ha fallecido en los campos. Que Dios le conceda a gloria por haber sufrido tanto. Que Dios le conceda a gloria por haber sufrido tanto. La pintaran pinceles tan linda como ella está. Un, dos, tres... ¡Gracias!